Esa es la razón de ser de esta audiencia de rendición de cuentas que nosotros hemos considerado que es realmente importante para lo que es mostrar el trabajo que se ha hecho durante el año. Todas las personas que están presentes van a recibir un resumen de la rendición de cuentas en un CD y también hay otro CD que está referido al tema concreto de las obras. Ambos documentos están disponibles para que las personas no solamente tengan la posibilidad de escuchar lo que es la rendición de cuentas, sino tener estos documentos para poderlos estudiar, analizar, confrontar. Porque nosotros consideramos que la transparencia es muy importante para cualquier nivel de gobierno. Y sabemos en adición que una municipalidad es el nivel de gobierno que más cerca está de las personas. Es el nivel de gobierno quizá más exigente en cuanto a respuestas inmediatas y eso se puede percibir cuando uno camina por las calles, cuando uno sale a alguna actividad. La gente siempre está teniendo contacto con las autoridades, pidiendo cosas, agradeciendo por otras, expresando sus anhelos y eso es de suyo muy importante. Lo que vamos a ver ahora a continuación está contenido en este documento. Esto es lo que vamos a poder conversar el día de hoy. Hoy hay todo un tema amplio de información aquí, que además se complementa con las obras en esta memoria de la Gerencia de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad. Como he dicho hace un momento, ambos documentos están a disposición en estos CD's. Algunos de ellos ya entiendo han sido repartidos y se repartirán otros. ¿Cómo encontramos la casa? Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Y cómo hemos ordenado la casa? Desde una perspectiva inicial y sincerando el estado económico de la casa, nosotros al inicio de la gestión encontramos una deuda de 56.937.000 soles. Estas cifras fueron confirmadas después por la Oficina de Control Interno que depende de la Contraloría General de la República según lo que hemos podido nosotros ver y analizar. Entonces, frente a esta realidad, ¿qué nos quedaba por hacer? Frente a esta realidad, nos quedaba tener claramente tres matrices de trabajo. Orden, ahorro y control. Eso implicaba también una disciplina especial. Con relación al orden, nosotros hemos pagado una cantidad importante de dinero que en algún momento ha pasado los 30 millones de soles. Y hoy, digamos, podemos decir que tenemos pagos reales que nos permiten encontrar una municipalidad un poco más sana desde una perspectiva económica. Tenemos también un saneamiento contable y medidas de equilibrio de gasto público. En cuanto a la matriz del ahorro, realmente las medidas de austeridad han funcionado y han sido medidas de austeridad que inclusive han tocado el bolsillo de los funcionarios con una disminución del 20% de los salarios con relación al año pasado. O sea, los funcionarios durante todo este año han ganado 20% menos que el año pasado en virtud de ese compromiso que asumieron al principio de la gestión para que, en definitiva, la casa estuviese más ordenada en virtud del ahorro. Pero esto no podía venir o ser completo si es que no había una situación de control. Como dijimos, esas tres matrices, orden, ahorro y control. Y en el tema del control, nosotros, por ejemplo, hemos cortado los procesos de selección de la OIM y la OEI. Todos nuestros procesos de selección están siendo desarrollados sin estas dos entidades porque hemos percibido que el trabajo con procesos de selección con estas dos entidades no permitía una verdadera situación de real fiscalización. Ahora, situaciones de ahorro, control y eficiencia tienen que venir también de la mano con una mejor recaudación. Gracias al esfuerzo de la Gerencia de Administración Tributaria, podemos decir con toda claridad que hoy tenemos 15% más de recaudación. Y me refiero a temas tributarios en general, impuestos y arbitrios. Eso es algo muy interesante y muy importante. Y algo que también viene de la mano es que hay 4% menos de morosidad. Estas situaciones las hemos medido con algunos cuadros donde nos comparamos con algunas otras municipalidades y tengo que decir con orgullo que solamente una municipalidad, solamente una, nos está ganando en cuanto a esta eficiencia. Nosotros estamos muy cercanos y largamente por encima de otras municipalidades distritales de la Gran Lima. Ahora, esto también tiene que ver con facilidades que se le dan a los vecinos. El vecino es muy sensible a más facilidades, más posibilidad también de poder tributar y de poder hacer las cosas como corresponde. Cuando nosotros vemos que hemos bajado el tiempo de atención a los vecinos de 13 minutos a 3 minutos por atención, vemos también que hay una situación de eficiencia que se refleja en la posibilidad de que el vecino esté más cerca de la municipalidad y que se sienta facilitado para hacer sus pagos. Amén de los pagos que ya se vienen realizando a través de la web, a través del servicio de pago, a través de tarjetas de crédito. 91.2% de ejecución presupuestal a la fecha. Eso es muy importante porque estamos muy cercanos de haber ejecutado o de haber gastado el dinero como corresponde en la Municipalidad de Miraflores. Esto no solamente lo decimos nosotros, sino que ha sido también reconocido por la prensa. Hace pocos días atrás veíamos en un importante medio de la localidad este reconocimiento de que la Municipalidad de Miraflores era una de las municipalidades que se encontraba gastando o ejecutando su presupuesto correcta y coherentemente. Al iniciar la gestión teníamos 13.142 expedientes pendientes. 13.142 expedientes que no habían sido resueltos. Hoy podemos medir, haciendo un corte a la fecha, que tenemos 4.514 expedientes en giro. Con lo cual vemos que se ha reducido de una manera sustancial el número de expedientes que estaban en giro en la Municipalidad. Eso es eficiencia interna sin duda. Ahora, no solamente queremos nosotros generar eficiencia en cuanto a temas de atención rápida, expedientes y cosas por el estilo, sino también que queremos generar eficiencia con reducción de procesos, procedimientos y generación de beneficio para los vecinos. ¿Qué hemos hecho al respecto? Hemos sacado adelante un concurso que se llama Innova Miraflores. Y este concurso interno, denominado Innova Miraflores, tiene un objetivo. El único objetivo es ser más eficientes con nuestra labor como municipalidad. Con mucho orgullo y con mucha alegría, tengo que decir que hay 26 propuestas presentadas por los funcionarios municipales miraflorinos. en aras a mejorar la productividad, en aras a mejorar el servicio de la Municipalidad de Miraflores. De estas 26 propuestas, habrán algunas propuestas reconocidas como ganadores, pero todas per se, ya generan un beneficio para la Municipalidad, para lo que será el procedimiento más adecuado de cara a los vecinos. Podemos decir hoy que Miraflores es un distrito más seguro. Sin duda que lo es. Y tenemos algunas cifras que nos permiten afirmar lo que hemos mencionado. Cuando nosotros recibimos la gestión, teníamos 325 serenos disponibles. Esto estamos hablando de diciembre del año 2010. A diciembre del año 2011, tenemos 550 serenos trabajando en las calles. Pero ese factor humano no solamente se ha incrementado cuantitativamente, sino que cualitativamente hay un compromiso y una real capacitación que se viene dando a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. En cuanto a elementos materiales de ayuda, como son las cámaras de seguridad, tenemos también que encontramos 39 cámaras operativas. Esto es a diciembre del año 2010. En enero, había enero de este año, 39 cámaras. Hoy tenemos 70 cámaras operativas. Esto es un incremento del 79.4% de las cámaras que están siendo utilizadas por la Municipalidad de Miraflores. Y nuestro compromiso asumido con la Gerencia de Seguridad Ciudadana es que el próximo año tendremos 100 cámaras, por lo menos en el distrito de Miraflores, que servirán como elementos para poder ver cómo se encuentra la situación de los distintos lugares del distrito. Operativas, encontramos algunas camionetas y algunas motos en un número de 42 vehículos que servían y que estaban disponibles para el distrito. Eso fue a enero del año 2011. Podemos decir que a diciembre del año 2011 tenemos 64% más de operatividad en cuanto a nuestros vehículos, pues tenemos 69 vehículos patrullando la ciudad de Miraflores. Pero uno de los anhelos más importantes era poder descentralizar la seguridad ciudadana. Y en ese orden de ideas, aquí, muy cercano al Centro Comunal, hemos instalado un nuevo puesto de atención rápida donde de manera compartida el Serenazgo y la Policía Nacional hacen una labor como si fuese esto una comisaría. Con el beneficio de que hay un trabajo integrado, Policía Nacional y Serenazgo. No se pudo cumplir con el tema de poner una comisaría en Santa Cruz, pero no se pudo cumplir porque el Ministerio del Interior mencionó que por temas de disponibilidad y de presupuesto no era viable por el momento. Pero no renunciamos a este gran anhelo aquí en Santa Cruz. Obviamente no nos podíamos quedar con los brazos cruzados y eso fue lo que nos llevó a utilizar un antiguo local de la zona que antes funcionó como una carnicería para que hoy sea un puesto de atención rápida que a todas luces y por efectividad tiene la misma naturaleza que si fuese una comisaría en la zona. Uno de los temas importantes con los vehículos que nosotros tenemos al servicio de la seguridad ciudadana es el haber puesto varios de estos vehículos pintados como si fuesen vehículos de la Policía Nacional para ahí llevar a cabo el patrullaje integrado. Policía Nacional, Serenazgo. Ustedes verán circulando en las tres áreas de la seguridad, esta de hecho es el área 1, el área 2 es el área central y el área 3, San Antonio, La Aurora, El Rosedal. En cada uno de estos lugares se han establecido estos patrullajes integrados con vehículos pintados con los colores de la Policía Nacional. Hemos querido también durante el año relanzar el uso de los POS, las famosas maquinitas por donde uno pasa la tarjeta de crédito o de débito y hoy tenemos más de 3.060 establecimientos afiliados. Somos conscientes de que estos 3.060 establecimientos afiliados son un universo todavía chico y tenemos que seguir buscando la afiliación de los distintos locales porque consideramos que el uso de la alarma silenciosa a través de un POS es un elemento adicional que sirve muchísimo para combatir el flagelo de la delincuencia. Quiero compartir con ustedes que la ciudad de Tigre, por ejemplo, en Argentina, es una ciudad muy desarrollada con relación a temas de seguridad ciudadana. Ellos tienen a la fecha 600 cámaras en un territorio que es dos veces y medio el territorio de Miraflores. Recién a partir de marzo de este año comenzaron a implementar el uso de los POS. En Miraflores esto viene de hace un tiempo atrás, fue una iniciativa de un comisario de la zona de San Antonio, pero el uso que se le estuvo dando no fue un uso adecuado y de ahí el relanzamiento que nosotros hemos realizado. Ahora, todo esto, ¿dónde es que nace? No es una ocurrencia del alcalde, no es una ocurrencia del gerente de seguridad ciudadana, sino que es producto del trabajo que se realiza en las reuniones semanales del Comité de Seguridad Ciudadana. A la fecha, con orgullo podemos decir que tenemos 45 sesiones todos los días viernes a las 8 de la mañana. Todos los viernes a partir de las 8 de la mañana realizamos nuestro Comité de Seguridad Ciudadana como lo manda la ley. Lo que no dice la ley es cuántas veces se tiene que reunir el Comité de Seguridad Ciudadana. Para que ustedes se den cuenta, nosotros nos hemos reunido 45 veces en lo que va del año, la media a nivel nacional no pasa de 3 o 4 reuniones en los Comités de Seguridad Ciudadana. Entonces, con esto lo que quiero decir es que gracias al concurso de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, las dos comisarías, la de San Antonio y la Central, la jueza de paz, la gobernadora, el gerente municipal, la subgerencia de defensa civil, en fin, todas las personas, los vecinos organizados, todas las personas que conforman, los bomberos, todos los que conforman este Comité de Seguridad Ciudadana, vamos tomando nosotros una serie de decisiones que se ponen a disponibilidad del ciudadano miraflorino. Como parte de las cosas que hemos creído conveniente y como lo estamos haciendo ahora, tenemos transmisiones en vivo también del Comité de Seguridad Ciudadana. Obviamente, si hay un tema que puede ser de importancia o de seguridad que no se puede conocer, o hacemos un cuarto intermedio o le bajamos el audio a la transmisión, pero no dejamos de reunirnos y no dejamos de tener transmisión. Como parte de las decisiones de acercamiento a los vecinos, hemos tenido tres sesiones de las 45 en forma descentralizada. La primera fue aquí, muy cerca, en la plazuela del Mercado de Santa Cruz. La segunda la realizamos en el Parque Paul Rivet, en la zona de la Aurora, muy cercano a Wong. Y la tercera que hemos realizado hace no mucho fue en el Parque Clorinda Mato de Turner, en la zona 7 del distrito. De cada una de estas reuniones nosotros hemos recibido muchísima información, información que ha sido muy valiosa y que nos ha permitido a la vez poder encontrar que en cada lugar había una necesidad particular que la municipalidad tenía que escuchar, atender y ejecutar. Uno de los temas que a mí en lo personal me llena de muchísimo orgullo es haber establecido también un canal de comunicación a través de las redes sociales. Y un canal de comunicación a través de las redes sociales para seguridad ciudadana. Nosotros tenemos una cuenta Twitter solamente dedicada a seguridad ciudadana sin perjuicio de la cuenta Twitter y el Facebook de la municipalidad. La cuenta Twitter que todos ya creo conocemos pero siempre es bueno remarcar es arroba miraflores 24h. Esta cuenta fue una novedad porque fuimos la primera y única municipalidad que dio este servicio donde nos permitía según la estadística que hemos corroborado tener cercanía con una población joven de 17 a 35 años que jamás se comunicaba con la municipalidad. Ahora esta población joven está incorporada recibe información nos da información y a la vez transmite la información que podemos dar nosotros por este canal de comunicación directo. A la fecha la cuenta miraflores arroba miraflores 24h tiene más de 5.500 seguidores y estos son seguidores como dije yo jóvenes 67% de los usuarios del twitter nunca había tenido ningún tipo de comunicación con la municipalidad era gente que jamás iba a pisar la municipalidad por el tipo de perfil que tienen. Es tan exitoso este twitter que ya hemos recibido una premiación ha sido el ganador del twitter del premio 20 blogs peruanos a la mejor cuenta twitter y fuimos finalistas también en el concurso de creatividad empresarial en dos categorías donde por poco no obtuvimos el máximo galardón. Parte del trabajo del comité de seguridad ciudadana también ha sido poder impulsar vínculos con las municipalidades contiguas y gracias a ello se ha propiciado propiciado perdón un acuerdo que se denomina municipios sin fronteras para realizar acciones conjuntas con los serenazgos de las municipalidades colindantes y una que no es colindante como es San Borja que se ha sumado también con quienes hemos desarrollado este municipio sin fronteras con San Isidro con Surco con Barranco con Surquillo y como dije hace un momento también con San Borja eso nos genera que potencialmente 3.000 serenos estén a disponibilidad de la seguridad ciudadana en Lima porque son los 3.000 serenos que conforman el cuerpo de seguridad de estas comunas involucradas de hecho esto no se ha quedado solamente en un documento de buena voluntad o de lineamientos de trabajo sino que en la práctica ya hemos pasado a realizar patrullaje conjunto hemos realizado patrullaje conjunto primero con Surquillo y después con Barranco y estamos implementando otros patrullajes con otras de las comunas mencionadas por ejemplo en el caso de Surquillo en la zona que no era Miraflores pero que si era Limítrofe y donde muchos de los vecinos miraflorinos pasábamos y habían problemas de robo tipo los bujiazos podemos afirmar también con mucha alegría con mucho orgullo y con mucha digamos con con el cariño que le estamos poniendo a esto que ya no hay bujiazos gracias a este trabajo conjunto con la municipalidad de Surquillo y en el caso de Barranco donde veíamos que había muchísimos problemas en cuanto a la salida de personas que podían delinquir hemos disminuido seria y responsablemente cualquier situación de potenciales riesgos en el lugar de hecho hace poco se han realizado algunas capturas conjuntas con el serenazgo de Barranco también quiero destacar que los dos alcaldes de las comunas mencionadas son alcaldes que responden a otras tiendas políticas simple y llanamente lo pongo como un ejemplo para que nosotros veamos que aquí no se trabaja por consignas políticas por colores de partidos sino se trabaja por servicio a la comunidad y ese es el pensamiento que existe para lo que es el trabajo de seguridad ciudadana aquí en el distrito la capacitación ha sido un tema también de muchísima importancia y hemos realizado cursos de capacitación de los distintos municipios mencionados primero en Miraflores y después hemos ido a otras comunas yendo a Surco yendo a San Isidro etcétera ¿para qué? para que todos podamos actuar con un protocolo uniforme en casos de emergencia y también para que nosotros como parte de temas a los que normalmente estamos acostumbrados pero que las otras comunas no tengamos también una información que podamos compartir y que sea un protocolo común de actividad la seguridad ciudadana no solamente es serenazgo la seguridad ciudadana también es defensa civil y algunas otras cosas más que se realizan quiero compartir con ustedes que hemos tenido 120 simulacros de sismos en distintos puntos del distrito pero hemos también llegado a lugares emblemáticos como por ejemplo centros comerciales tipo Larcomar la calle de las pizzas tiendas por departamentos etcétera o sea lugares donde por la naturaleza comercial era muy importante que exista esta capacitación hemos recibido también información que tenemos que estar preparados porque el silencio sísmico que vive hoy en día la ciudad de Lima nos hace prever que posiblemente tengamos un sismo de magnitudes muy altas y para eso tenemos que continuamente estarnos preparando pero la seguridad ciudadana como decía hace un momento no solamente no solamente es la gerencia de seguridad ciudadana la policía nacional defensa civil sino los bomberos la compañía de bomberos 28 de Miraflores una compañía que nos llena de orgullo y una compañía que tiene muchas deficiencias en lo económico sobre todo ¿qué hemos hecho con los bomberos? hemos hecho algunas cosas importantes este año hemos retomado el apoyo económico de 10 mil soles mensuales que hace algunos años atrás se le daba a los bomberos y tengo que decir que encontramos que en la gestión anterior durante 13 meses no se atendió esta necesidad del cuerpo general de bomberos compañía 28 Miraflores nosotros no solamente hemos retomado la subvención de 10 mil soles mensuales sino que hemos reconocido la deuda de esos 13 meses y la estamos pagando porque los bomberos no tienen por qué pagar los platos rotos de una situación de desatención como la mencionaba en adición y esto es producto del presupuesto participativo ya hace unas semanas atrás se inició el proceso de selección para la compra de la unidad que los vecinos han pedido para los bomberos de la compañía Miraflores 28 esto tiene un proceso y está en evolución ello nos ha merecido tener un reconocimiento también de la compañía general de bomberos el día de su aniversario porque hay un compromiso real de trabajo con ellos tenemos que mencionar que nosotros nos hemos comprometido a mejorar seriamente nuestros espacios públicos dentro de un presupuesto limitado partiendo de que hemos recibido una deuda de 57 millones de soles sobre esa base a pesar de las deudas contraídas desde el inicio de la gestión o heredadas hemos hecho una serie de obras y quiero comenzar hablando de la primera obra que hicimos en esta gestión la recuperación del parque Letonia en la cuadra 2 del malecón Cisneros ustedes sabrían si hacen algún tipo de memoria habrían visto que había un hueco había ahí lo que se denominó el parque Letonia un parque que se hundió al inicio de la gestión en diciembre del 2010 recibimos esto como una obra que no tenía ningún norte y los primeros días de atención a los vecinos miraflorinos recibimos a su vez al contratista que nos decía este tema lo vamos a llevar a un arbitraje entonces escuchamos al contratista y le dijimos por qué quería él llevar esto al arbitraje y nos mencionó que habían dos fundamentos para llevar al arbitraje esta situación el primero que el expediente técnico estaba mal hecho le habían dicho que a los 7 metros encontraba terreno firme para de ahí comenzar a edificar el parque porque era un hueco se había excavado había que hacerlo había que conseguir un elemento firme para de ahí reconstruir el parque que se había hundido y el segundo tema es que no se le había pagado ni se había comprado una geomembrana que en ese momento yo entendí el nombre recién por primera vez me comentaron de la existencia de esta geomembrana un terramesh el terramesh es una geomembrana que lo que hace es impermeabiliza el terreno y no permite que las filtraciones afecten la calidad del suelo lo convencimos al contratista de que no podía irse un arbitraje porque no nos convenía ni a él ni a nosotros como ciudad tener este hueco paralizado que podríamos tenerlo todavía a la fecha y nos comprometimos en rehacer por cuenta costo y riesgo de la municipalidad el expediente técnico y apagar también lo que había trabajado hasta la fecha así fue hicimos el expediente pagamos lo que había realizado hasta la fecha y de ahí el contratista comenzó a trabajar de nuevo le dimos la solución técnica y hoy tenemos el parque Letonia digno de ser visitado no solamente por la superficie sino por la andenería que tiene la solución ingenieril que tiene ese parque es de muy grande importancia en adición para que los vecinos que hacen deporte por el malecón tengan facilidades consideramos que era pertinente poner un pequeño minigimnasio en esa zona que hoy también con orgullo les tengo que decir siempre está lleno de gente utilizándolo por las mañanas por las tardes y también por las noches o sea es un gimnasio que se usa continuamente pero no solamente se ha realizado aquello sino que al inicio de la gestión encontramos que la obra de la Costa Verde que ha facilitado muchísimo lo que es el transcurso digamos de los vehículos de Miraflores hacia San Isidro era una obra que estaba solamente avanzada en el 5% la municipalidad de Miraflores era la unidad ejecutora y le correspondía realizar esto se estaba ejecutando esto en 5% de avance de obra solamente en la zona de San Isidro encontramos que había también una cantidad de dinero cercana al 1.200.000 soles que se había perjudicado que no se había utilizado es decir lo explico de otra forma como quiera que esta era una obra bidistrital es decir una obra de Miraflores y San Isidro que tenía como unidad ejecutora a la municipalidad de Miraflores y además que había a su vez tenido al Ministerio de Vivienda como un ente que había transferido cerca de 4 millones y medio de soles cuando se transfirió parte del dinero del Ministerio de Vivienda algún funcionario poco diligente de la gestión anterior dejó eso sin ejecutar y casi se pierden este millón 200.000 soles hubo que hacer una serie de gestiones para que ese dinero del Ministerio de Vivienda no se pierda finalmente se recuperó en la parte proporcional y se utilizó para la obra que hoy es una obra que beneficia a 6 millones de personas ese es el grupo objetivo de personas que se benefician con la obra construida en la Costa Verde somos conscientes que es una obra que hoy en día ya está demandando nuevas obras complementarias porque cuando uno tiene un flujo tan importante de vehículos como el que hay en la Costa Verde muy rápidamente cualquier trabajo necesita trabajos complementarios pero no solamente hemos trabajado ahí o el Parque Letonia sino que hemos rehabilitado Ignacio Merino que está muy cerca en su última cuadra que fue una obra que se ha hecho total la pista se levantó toda la obra toda la pista perdón y se hizo la obra también hemos trabajado en Manuel Tobar cuatro cuadras una zona muy cercana aquí donde estamos hemos rehabilitado las cuadras dobles de Jorge Chávez que también encontramos en un muy mal estado y las doce cuadras de Roca y Boloña donde hemos utilizado por primera vez a nivel alto de la ciudad una bicapa y además de la bicapa es decir de la doble capa la puesta de una geomembrana aislante entre capa y capa nos ha traído muy buenos resultados hemos utilizado un perfilómetro láser para ver el nivel de la vía y estas obras de este tipo se continuarán en obras de avenidas principales del distrito porque lo que queremos es que el vecino miraflorino tenga la posibilidad de tener buenas pistas de calidad y duraderas en el distrito de Miraflores estamos terminando la remodelación del parque Raúl Porras Barrenechea en la parte posterior de la municipalidad de Miraflores que era un parque además que estaba aislado de los vecinos era un parque al que no había acceso porque desde la época álgida del terrorismo ese parque se enrejó hoy hemos quitado las rejas y hemos reformulado totalmente el parque hemos puesto contenedores subterráneos que van a disgregar la basura que se pongan ahí y además la luz que tiene el parque es luz que toma su energía de paneles solares va a ser y de hecho ya es porque en los próximos días lo estamos inaugurando el primer parque ecológico con un mobiliario moderno atractivo y con un buen trabajo paisajista en la ciudad ahora cosas que a veces pasan desapercibidas son el trabajo de mantenimiento y señalización en la ciudad en el documento que ustedes van a recibir van a ver más detalle disgregado de todo lo que se ha hecho en la ciudad para este trabajo hacia el final de la vía expresa y antes de bajar hacia la playa hay una rampa proyectada que se denomina transferencia de la avenida tejada y esta rampa proyectada la avenida tejada y reducto es algo que desde febrero del año pasado nosotros le llevamos a la municipalidad metropolitana de Lima es producto de un anhelo del presupuesto participativo le explicamos a la municipalidad metropolitana que no habían los recursos necesarios para atender ese anhelo de los vecinos y la municipalidad nos dijo que si les llevábamos el expediente ellos lo iban a asumir en junio del año que ha pasado o que estamos mejor dicho corriendo le llevamos no solamente el SNIP el perfil técnico sino el expediente desarrollado eso ya está en manos de EMAPE y se ejecutará EMAPE está dentro de los pasos que consideran pertinente calculando que luego de un proceso de selección esta obra se iniciará en abril del siguiente año con esta obra se va a aliviar muchísimo el flujo de vehículos que salen hacia 28 de julio hacia la zona donde se encuentran los restaurantes Tanta San Antonio La Traviata toda esa zona que hoy en día se ha convertido en un polo de atracción gastronómica de importancia pero que además tiene edificios vecinales de muy alta densidad voy a darles algunas cifras como les había comentado pero que para no cansarlos ustedes podrán revisar acá en cuanto al mantenimiento de pistas hemos atendido 31 avenidas 39 calles 6 parques relacionados con estas pistas y 4 óvalos en total son 27.755 metros cuadrados de pistas atendidas en relación al mantenimiento de veredas que también ha estado presente hemos atacado 3.283 metros cuadrados de veredas el mantenimiento de sardineles que viene muy de la mano con el tema de las veredas 2.698 metros cuadrados de sardineles atendidos en el distrito tenemos algo que es muy importante como es la construcción futura de lo que va a ser una playa de estacionamiento en el corazón de la ciudad en el corazón de la municipalidad nos referimos a una iniciativa privada que está destinada a las calles Lima y el pasaje de los pintores no vamos a tocar el área verde algunas personas con cierta mala intención han creado la fábula de decir que vamos a tocar el área verde que la vamos a destruir que vamos a destruir la iglesia matriz en fin todas esas cosas son voces que no quieren que el distrito progrese y el distrito va a progresar porque para eso hemos sido elegidos para que todos nosotros tengamos cada vez una mejor calidad de vida para que todos nosotros querramos más profundamente a nuestro distrito y para que todos nosotros tengamos las facilidades que nos merecemos ha habido una empresa que presentó oportunamente tres empresas presentaron iniciativas sobre la misma zona las cuales la primera fue la que calificó pero eso no significa que las otras que tenían pretensiones no puedan participar hoy en día estamos en el proceso de abrir a un concurso de proyectos integrales para que las empresas y las voy a mencionar por un tema de transparencia para que ustedes conozcan Epipsa los portales y Obrainsa algunas con capitales extranjeros y otras con capitales nacionales puedan concursar y ganará la mejor habrá una playa de estacionamiento pero con el respeto inequívoco expreso claro y directo de que no se tocará el área verde y entendemos que hacia finales del próximo año deberíamos tener construida nuestra primera playa de estacionamiento subterránea en el corazón del distrito lo cual nos va a ayudar muchísimo eso va a venir acompañado también de un proyecto de mejora de la avenida Larco la avenida Larco se convertirá en no solamente una avenida moderna sino en una avenida emblemática y una avenida inclusiva donde la gente con discapacidad podrá caminar y podrá sentirse cómoda no hemos sido del todo conscientes en el distrito a pesar del trabajo hecho de que hay personas que tienen habilidades distintas a las nuestras esas personas son seres humanos esas personas son miraflorinos esas personas son peruanos esas personas tienen también que ser atendidas y ese es uno de los compromisos que estamos asumiendo muy fuertemente tenemos una iniciativa también ya cerrada heredada para tener una planta de tratamiento con algunas cualidades y que va a permitir el riego con aguas tratadas en la zona de los parques solamente quiero decirle que gracias al trabajo del consejo municipal y de los funcionarios acá presentes se ha mejorado la calidad de esa iniciativa notablemente por ejemplo en el año 2010 la iniciativa tenía como objetivo poder regar 12 parques con agua tratada producto del trabajo realizado por los funcionarios más regidores se ha llegado a la conclusión de que ahora van a ser 15 parques que serán regados con agua tratada lo que se podía atender eran 600 metros cúbicos de agua hoy van a ser 750 metros cúbicos de agua la iniciativa que había ganado el concurso era para darles la concesión hasta por 30 años hemos rebajado la concesión y esta concesión va a ser hasta por 25 años y lo que es más importante es que hemos negociado el precio del agua y hemos conseguido una mejora en el precio del agua decía tenemos que la iniciativa había ganado con un precio de 2.64 soles más IGB por metro cúbico hoy hemos conseguido que el precio del agua va a ser de 2.29 más IGB por metro cúbico hay una rebaja sustancial que nos permite decir que el trabajo realizado en ese aspecto es un trabajo muy positivo ahora no solamente de obras vive la comunidad ese es el rostro urbano que a todos nos preocupa que a todos nos llama la atención y que todos queremos que nuestra infraestructura sea la mejor en Miraflores ¿por qué? porque queremos que Miraflores no solo sea la mejor ciudad de Lima sino una de las mejores ciudades de Sudamérica y por qué no decirlo del mundo no nos olvidemos ni nos podemos olvidar de que esto tiene que venir con dos elementos más el respeto a la comunidad y el rostro humano este respeto a la comunidad se realiza aplicando el principio de autoridad si no hay autoridad no hay nada ya lo vemos en algunas situaciones que se expresan en el país y en Miraflores hemos decidido firmemente aplicar el principio de autoridad por ejemplo en operativos de fiscalización sobre aseo higiene y salubridad y tomen atención muy claramente me refiero a aseo higiene y salubridad durante el 2010 no se hizo ni uno en lo que va del año se han hecho 542 operativos en esos rubros pero también esto viene con otros operativos de fiscalización con relación a la tenencia de carnets de sanidad en el año 2010 se hicieron 23 operativos hoy tenemos 263 operativos realizados por parte de la subgerencia de fiscalización fumigaciones en los locales tampoco durante el año 2010 hubo una preocupación de fumigaciones este año han habido 49 operativos y vamos a pasar los 50 en los próximos días con relación a operativos de comercio ambulatorio en el año 2010 hubo 32 operativos hoy tenemos 168 operativos algo que es muy importante el control de las vigencias de las licencias de funcionamiento durante el año 2010 se hicieron 325 operativos durante esta gestión en el año 2011 se han hecho 822 operativos realmente una cifra bastante mayor de control con relación a la certificación en defensa civil elemento fundamental en una ciudad como la nuestra en una ciudad comercial en una ciudad que tiene mucho turismo y en una ciudad que no está exenta como decíamos hace un momento de posibilidades sísmicas en el año 2010 0 operativos en el año 2011 1788 operativos en el año 2010 110 es decir en la otra gestión 110 operativos hoy tenemos 152 operativos pero hemos tenido un operativo que ha sido emblemático y lo tengo que decir como un elemento adicional del año cuando detectamos que el hotel Hilton tenía dos pisos de más hoy en día ese hotel ya no tiene estos dos pisos de más y eso gracias a la subgerencia de fiscalización a la subgerencia de obras privadas y a la gerencia de autorizaciones y control urbano que han hecho un trabajo pulcro donde habían muchísimos intereses sin duda pero hemos logrado que las cosas regresen al nivel que tenía que tener este hotel es una cadena internacional que no había construido las cosas como tendría que haberlas construido y gracias a eso nosotros al haber detectado esto pusimos las cosas en orden hemos tenido también 2860 sanciones puestas en líneas generales por incumplimiento de normas pero 261 clausuras han habido situaciones emblemáticas también reitero este término en el distrito como por ejemplo cuando algunas discotecas con gente que no tenía un buen criterio en lo que es el servicio que tenían que dar permitía el ingreso de niños niñas y adolescentes para consumir alcohol y para tener fiestas que eran inadecuadas esas discotecas fueron debidamente clausuradas y en algunos casos inclusive hay procesos que van destinados a la revocación de esas licencias pero el orden y control no podía estar exento de algunas normas normas que le corresponden a este consejo municipal por ejemplo se ha protegido la residencialidad del distrito con alegría tengo que reiterar algo que ya he dicho muchas veces que muy rápido esta gestión dio una ordenanza que es la ordenanza 342 la ordenanza 342 generó cosas en el momento como por ejemplo que ahora los simueles tenían que tener necesariamente una mejor y mayor área mínima para que la gente viva con dignidad en esas áreas mínimas pero adicionalmente a ello esto venía con exigencias mayores para estacionamientos en esas nuevas edificaciones es decir había un ratio de exigencia mayor de estacionamientos pero también algo que ha sido inédito en Miraflores y lo hemos dicho también algunos funcionarios me han escuchado en más de una oportunidad la exigencia de la tenencia de estacionamientos para visitantes con eso también estamos creando un precedente antes no tenido en Miraflores se exige ahora un 10% más de estacionamientos pero para visitantes y esto trae una consecuencia muy importante la consecuencia es que no solamente se reordena la ciudad desde una perspectiva urbana sino que se le da una mejor seguridad a aquellos vehículos que antes estaban en la calle ya estarán mejor guarecidos pero estamos también luchando contra el flagelo de la falta de estacionamientos que tiene tres elementos un elemento de generación de nuevos estacionamientos públicos que los estamos trabajando con la iniciativa que he mencionado hace un momento la generación de esta nueva ordenanza para estacionamientos privados y por último la generación de nuevos estacionamientos en los comercios reconocimiento que hago también del consejo Miraflorino con la dación de la ordenanza 348 esa es otra ordenanza que establece mayores exigencias a los comercios y ahora ya no se permite con las licencias nuevas que uno llegue con un con un contrato de playa de estacionamiento o con contratos de valet parking lo que se exige ahora es que los nuevos comercios tengan solución de estacionamientos al interior de los propios predios entonces estamos abordando la problemática y trabajando para que esto sea solucionado son procesos los procesos no tienen una solución de la noche a la mañana pero ya se comienzan a ver los resultados dentro del orden y control ha sido fundamental el trabajar con inspectores municipales en la avenida Larco y en algunas calles que son calles complejas por el tipo de tránsito que tenemos antes de abordar este tema también quiero agradecer a los funcionarios que trabajaron el plan vial del distrito de Miraflores que después lo hemos puesto a disposición de la Municipalidad Metropolitana de Lima este plan vial dentro de otras cosas contempla un mejor control a través de los inspectores el Consejo aprobó este plan vial también muy rápido y eso nos permitió trabajar con mucha armonía en el año 2010 la Municipalidad de Miraflores tenía 18 inspectores en el año 2011 contamos con 60 inspectores que continuamente están realizando sus labores en las calles más complejas o avenidas más transitadas las sanciones de tránsito también un tema que se ha mencionado muchísimo en los últimos días se han impuesto 27.500 sanciones de tránsito en el distrito esto en coordinación con la Policía de Tránsito 90% de estas sanciones han sido colocadas a carros mal estacionados la imposición de sanciones de tránsito que dicho sea de paso no generan un ingreso a la Municipalidad de Miraflores sino que lo que buscan es generar sanciones generar ejemplos pero no queremos que esto sea el correlato normal lo que queremos es que el correlato normal que esté presente es que haya una verdadera conciencia en el manejo de los espacios públicos por parte de los vecinos y no vecinos que llegan a Miraflores esto ha venido de la mano con las campañas de educación vial que se han realizado que se han realizado no solamente en las calles sino también en los centros de educación y en algunos otros lugares del distrito para que se vaya tomando cada vez más conciencia de que necesitamos un uso adecuado de nuestros espacios en una ciudad que lleva el término de Miraflores el cuidado del medio ambiente es un tema también de muchísima importancia y de mucho trabajo durante todo este año y eso será también parte de lo que haremos con mucho ahínco y responsabilidad para los próximos tres años durante el año 2011 se han plantado 347 nuevos árboles en el distrito también hemos visto que hay más área verde más plantas más zonas recuperadas como un ejemplo del parque reducto en San Antonio hemos quitado lo que durante muchos años se utilizó como un vivero ese vivero lo hemos enviado a la playa lo tenemos en la zona de la Costa Verde y ahora tenemos un espacio recuperado y ganado al parque reducto muchos vecinos nos agradecen por esto porque tiene un espacio adicional veo gente que hace tai chi en el parque reducto y que me pueden dar fe de este nuevo espacio ganado en los puentes ustedes verán en los puentes peatonales y puentes del Sanjón y el puente Villena ahí hemos puesto unas macetas muy bonitas que además llevan la marca ciudad del distrito Miraflores en tu corazón durante el año hemos realizado 12 operativos integrales de limpieza en las distintas áreas del distrito y tenemos como resultado que hayan 720 metros cúbicos de objetos en desuso o residuos que hayan sido correctamente dispuestos mucho de esto también ha sido el poder propiciar una correcta disposición de elementos eléctricos y electrónicos en desuso que tienen un impacto muy alto en lo que es contaminación del ambiente en la zona 6 del distrito hemos iniciado un proceso experimental piloto de mucha importancia que se llama basura que no es basura es decir más de 2.000 vecinos han sido capacitados incluyendo también a trabajadores del hogar y vigilantes con esto se ha evitado que 40 toneladas de basura que era reciclable se pierdan el 95% de los vecinos que han sido encuestados del universo de los que han sido encuestados calificó este programa de bueno o muy bueno lo cual también nos llena de alegría y ya muchos otros vecinos nos han pedido que lo hagamos extensivo a otros puntos del distrito que lo vamos a hacer hacia eso vamos este programa piloto de reciclaje denominado basura que no es basura tiene la concepción de respetar las tres R's reducir reutilizar y reciclar a qué nos referimos reducir generar conciencia en los vecinos para reducir el impacto aquello que yo podía votar no lo voto aquello que yo podía generar como basura mejor no la genero reducimos el impacto en algunos distritos donde se entregan bolsas para el reciclaje se genera más plástico entonces nosotros consideramos que dentro de los tres conceptos de reducir reutilizar y reciclar podíamos utilizar las bolsas que ya teníamos en nuestros hogares y cómo hacer para que esas bolsas sean recogidas por el camión reciclador entregamos unas cintas rojas claramente identificables con las cuales se cierran estas bolsas de elementos reciclables y cuando pasan los camiones en la zona 6 son retirados y llevados a una planta de tratamiento que está en la municipalidad de Surco con quienes hemos firmado un convenio para el trabajo de los temas reciclables esto también ha venido acompañado gracias a la subgerencia ambiental de trabajos de reducción y control de emisión de gases vehiculares ha sido una campaña sistemática en distintos sitios del distrito y lo seguiremos haciendo más adelante algo que nos valió también un reconocimiento en este caso de la OPS la Organización Panamericana de la Salud y del Ministerio de Salud es la generación de la ordenanza antitabaco durante esta gestión hemos generado una ordenanza antitabaco por lo cual otra vez agradezco el compromiso de los funcionarios y de los regidores para generar esta ordenanza saludable en beneficio del distrito con eso hemos nosotros planteado que Miraflores tiene que ser un lugar libre y exento de tabaco en todos sus espacios cerrados o semicerrados aquellos lugares donde hay dos paredes y un techo también eran materia de esta posibilidad de que no se fume han habido más de 150 locales sancionados también por incumplir la norma porque como ustedes comprenderán es una norma drástica y es una norma que muchos no quisieran cumplir pero lugares emblemáticos como el café Haití por ejemplo ya aplican esta norma y eso ha sido producto también de una noticia en los últimos días a través de los medios iniciamos gracias al concurso también comprometido de los funcionarios y de los regidores una campaña contra los ruidos molestos esta campaña nos ha llevado a tener una ordenanza modelo que en lo que va también de su corta vida hemos generado más de 300 multas más de 300 multas en casi menos de un mes eso es muy importante porque estamos generando un mensaje claro de control y de autoridad y uno de los flagelos más serios que tenemos son los ruidos molestos aquí en el distrito nosotros tenemos una buena práctica institucionalizada todos los días miércoles que se llama gobernando con los vecinos estas audiencias semanales donde participa directamente el alcalde y algunos funcionarios en forma directa y algunos otros funcionarios que se incorporan según las necesidades de la problemática que se plantea ya ha tenido 49 audiencias en lo que va el año 49 miércoles de forma ininterrumpida nos hemos venido reuniendo y hemos venido escuchando la voz de los vecinos y esa voz se ha transformado en búsqueda de soluciones han sido casi 2000 personas atendidas de manera directa y otro grupo de personas atendidos de manera indirecta con derivaciones con lo cual pasamos la cifra de atenciones de 2000 personas producto de esta buena práctica esto nos ha valido una certificación precisamente como buena práctica por parte de ciudadanos al día ciudadanos al día la ONG que certifica las buenas prácticas gubernamentales así lo ha reconocido como quiera que es una buena práctica y que nosotros consideramos a su vez que debe contribuir para el desarrollo de la democracia en el país hemos abierto las puertas para que distintos alcaldes también nos visiten conozcan y vean qué práctica tenemos entre los alcaldes que nos visitaron se encuentran el de San Borja la nueva alcaldesa de San Isidro el alcalde del RIMAC el alcalde de La Molina la alcaldesa de Barranco el alcalde de Pucuzana y el teniente alcalde de Surquillo ello sin perjuicio de varios alcaldes de provincias que también se han interesado por la buena práctica y que han acudido a ver en qué medida podrían implementarla en sus respectivas jurisdicciones ahora como quiera que esta es una práctica que implica mucho esfuerzo hemos considerado que es pertinente que esta institucionalización quede vigente en el tiempo los gobiernos pasan todos somos aves de paso pero lo que queremos es dejar esta institucionalización y gracias a una decisión tomada al interior del consejo se dio el acuerdo de consejo 090 con el cual necesariamente una vez a la semana el alcalde tiene que atender a los vecinos con esta buena práctica de la forma más transparente y abierta y qué hacemos a través de esas cámaras que ustedes pueden ver ahí esto se transmite en tiempo real por la web de la municipalidad de Miraflores con el ánimo de que no exista cultura del secretismo y que lo que debe existir en cualquier nivel de gobierno es transparencia cercanía contacto con la gente mucha gente no ha tenido el privilegio de estar hoy día presente acá por razones de trabajo o cualquier otra razón pues nos siguen a través de la web y todo lo que se dice queda acreditado y ahí es donde se puede hacer un verdadero seguimiento de las autoridades pero no solamente recibe el alcalde sino reciben las distintas gerencias y subgerencias ese es el compromiso real asumido por los funcionarios que se encuentran acá todos tenemos que recibir todos tenemos que solucionar los pedidos los anhelos las quejas y también recibir las felicitaciones que un alto grado las hay la gerencia de participación vecinal en lo que va el año ha recibido a más de 5.000 personas o atendido 5.000 situaciones relacionadas con vecinos del distrito y estamos nosotros también haciendo un contacto cotidiano a través de la cuenta twitter institucional arroba munimiraflores arroba munimiraflores tiene 5.100 seguidores y el facebook que es otra de las cuentas sociales el facebook institucional tiene 56% más seguidores que el año pasado lo cual nos llena también de alegría y quiere decir que estamos pudiendo comunicar las cosas que mejor consideramos tienen que ser comunicadas a los vecinos y los vecinos interactúan también a través de este facebook dentro de este concepto de cercanía con los vecinos muchos de ustedes recordarán que al cumplir o antes de cumplir los 100 días de gestión nosotros también rendimos un balance ese balance fue en esa oportunidad en el parque reducto y fuimos la única municipalidad distrital que hizo esa rendición de manera abierta pública y con una transmisión a través del canal web de la municipalidad pero en aquella oportunidad ese evento contó con la supervisión de la defensoría del pueblo que también tenemos hoy para este para esta oportunidad a un miembro de la defensoría que le pediría que por favor se ponga de pie para que los vecinos lo puedan ver que también está corroborando esta buena práctica de poder rendir a los vecinos cuentas de nuestro primer año de gestión eso hace que nosotros tengamos las puertas abiertas y siempre hemos considerado que si hay cosas por mejorar que se nos puedan decir cuáles son y de hecho las hay hay que ser siempre autocríticos y realistas caminamos bien caminamos con mucho esfuerzo hacemos lo que los vecinos nos piden que hagamos pero también tenemos que ver hacia adentro para ver cómo mejoramos cada vez más tengo que mencionar que algo muy importante que ha hecho el consejo Miraflorino es tener reuniones descentralizadas y esas reuniones descentralizadas han llevado que algunas otras entidades o distintos niveles de gobierno copien también el modelo de reuniones descentralizadas nosotros hemos tenido en el consejo cinco sesiones descentralizadas donde se realizaron las mismas la primera en el estadio niño héroe Manuel Bonilla fue muy inmediato apenas recibimos la posibilidad de conducir esta gestión pero también nos hemos reunido en la casa museo Ricardo Palma en el parque reducto y en las dos casas del adulto mayor en la de la Aurora y en Armendariz esas son las cinco sesiones descentralizadas no vamos a dejar de hacer sesiones descentralizadas vamos a continuar de hecho este es parte de algún mecanismo de descentralización pero no es una sesión de consejo y lo que queremos es que la gente vea cómo se trabaja cómo se toman las decisiones y qué cosa hace el consejo para lo que se denomina el accountability es decir saber quién es quién y cómo responden a qué criterios y qué cosa votan en qué sentido dentro de este tema participativo que para nosotros es muy importante hemos instaurado también un programa que se llama Un Día con el Alcalde hace pocos días atrás lo iniciamos con la presencia de la alcaldesa de Miraflores escolar que a la vez es alcaldesa metropolitana escolar esta niña vino a participar conjuntamente con mi persona durante toda una mañana desde muy temprano y participamos en una sesión de seguridad ciudadana en la sesión de consejo en algunas entrevistas televisivas que hubo en la inauguración de un programa que es en las playas Miraflores lee en las playas etcétera con esto qué queremos lograr queremos lograr la transmisión de valores y el conocimiento de lo que es una institución desde adentro y qué mejor que haber pensado en los escolares nuestro compromiso también es el de fortalecer las juntas vecinales a partir del año 2012 tendremos de 14 pasaremos mejor dicho de 14 a 39 juntas vecinales lo que permitirá mayor cercanía de los representantes con los vecinos y con zonas debidamente representadas este es un trabajo arduo que tenemos que terminar de plasmar eso fue algo que se prometió desde antes de la asunción de las responsabilidades que conducimos también hemos creído pertinente y conveniente trabajar con un grupo de notables miraflorinos y hemos creado la junta de notables de vecinos miraflorinos este es un consejo consultivo que nos permite cada vez que nos reunimos intercambiar opiniones ideas y escuchar sugerencias de estos notables tenemos reuniones periódicas desde el inicio de la gestión y quienes integran esta junta de notables la integran personas muy conocidas en el ámbito empresarial deportivo cultural de Lima y en particular de Miraflores el ingeniero Augusto Bertel creador de una serie de empresas un empresario minero de Polendas la actriz Wendy Ramos el deportista y ex arquero de la selección nacional Oscar Ibañez hoy preparador de arqueros de la selección de fútbol el jurista Javier de Belaunde el psicoanalista Eduardo Montaña y el escritor y literato Alonso Cueto ellos son los miembros de esta junta de notables durante el año también nosotros hemos homenajeado a Miraflorinas destacadas y este año fueron seis mujeres reconocidas y voy a mencionar sus nombres ellas fueron Graciela Risco Mercedes Araos Susana Guiseque Elsa Vásquez Deli Triveño y nuestra bibliotecóloga Beatriz Prieto por el trabajo destacado como mujeres hecho durante toda su vida digámoslo así y un reconocimiento de la comunidad Miraflorina también consideramos importante destacar a algunos profesionales o personas que han contribuido al desarrollo de la sociedad y en ese sentido durante el año se distinguieron a cinco vecinos destacados con la medalla cívica de la ciudad ellos fueron el padre e historiador reverendo padre Armando Nieto jesuita él una persona muy conocida el señor Jorge Puccinelli conductor conductor de la casa Porras Barrenechea el señor Henry Piz por su trayectoria política la señora Carmen Macías y el señor Alejandro Basilaki ambos los últimos conductores del programa antidrogas Cedro todos ellos muy destacados y todos ellos con arraigo en Miraflores la cultura no podría estar exenta y consideramos que Miraflores se ha convertido en la capital cultural de Lima hemos hecho varias cosas entre ellas nuestros programas Miraflores Lee Miraflores Lee tiene varios ámbitos de aplicación el casero del libro que es un programa que se instauró hace ya algunas gestiones atrás pero que ha sido repotenciado y que permite que a las personas de los lugares o establecimientos como los mercados que tenemos acá se les lleve a través de un carrito algunos libros para su lectura y su mejora como seres y su posibilidad de interactuar más adecuadamente con las distintas personas hemos ampliado el programa Miraflores Lee a lectura en el parque con préstamo de libros para niños en las zonas donde los niños juegan a eso se ha sumado también el programa Miraflores Lee con una vertiente que no existió el año pasado Miraflores Lee mantenemos la vertiente del año pasado que es el uso de textos para colegios o escuelas y adicionalmente la posibilidad de que Miraflores Lee con el programa Leer es estar adelante del banco BBV también se puede hacer en distintos parques de manera itinerante y lo último que hemos inaugurado la semana pasada es Miraflores Lee pero en las playas esto nos va a permitir que en dos lugares de dos playas valga la redundancia de Miraflores como son La Estrella y Redondo las personas que van a pasar un día desoladas de entretenimiento en la playa puedan ir y tomar un libro una revista o un diario y pasar un día no solamente simpático de playa sino un día de cultura con esto el compromiso de la lectura está muy pero muy vigente en nuestra comuna la mejor oferta que hay hoy en el centro cultural Ricardo Palma y me refiero me refiero claramente a una oferta cultural hay una proyección continua de películas de la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú que es la principal Filmoteca del país y el ingreso a estas películas es un ingreso libre todos podemos asistir sin que eso le cueste algo al vecino hay también un nuevo grupo de teatro con personas de todas las edades a cargo del prestigioso director Mateo Chiarella y hemos visto en el centro cultural Ricardo Palma que distintas embajadas han llegado para poner sus muestras a manera de ejemplo podemos decir la muestra de arte aborigen de Australia o la muestra de cómics suizos y otras muestras más que se han desarrollado desde la perspectiva nacional el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó ahí una muestra de arte selvático y eso fue también muy visitado también tenemos que mencionar la mejora sustancial no solo de la oferta sino de la calidad de la sala Luis Miroquesada Garland la sala que está en la parte posterior de la municipalidad podemos decir que durante el año se han presentado innovadoras propuestas y exposiciones también acompañadas de algo importantísimo ciclos de cine el resultado es que este año se hayan medido 30% cuantitativamente 30% más visitantes en la sala Luis Miroquesa Garland que el año anterior a esto hay que añadirle las actividades culturales que se realizan en los espacios públicos al inicio al inicio del año en el verano limeño tuvimos lo que se denominó cine bajo las estrellas ¿dónde? en la rotonda Chabuca Grande y ahí poníamos un monitor y la gente pudo ver gratuitamente cine de noche estuvieron muy complacidos hemos continuado con las actividades de música en tu parque con diversos géneros en distintos parques del distrito hemos seguido también con las exposiciones al aire libre donde hemos tenido exposiciones de artistas plásticos y exposiciones de fotografía propias y de terceros Reniek hace poco hizo una exposición muy interesante con los distintos rostros de las personas a nivel nacional como quiera que Reniek trabaja con la identidad de los seres eso era lo que quería expresar que todos somos peruanos y que todos tenemos una identidad pero lo que nos llena también de alegría es que este año regresó con más fuerza que nunca en todo su formato la feria tradicional de libro denominada Ricardo Palma hubo más de 130 actividades durante los días que tuvimos la feria en vigencia se vendieron más de 3 millones de soles en libros y una de las cosas que más satisfacción nos dio es que nuestro auditorio y así como nuestro auditorio el anfiteatro Chabuca Granda se utilizaron para la presentación de una serie de libros entre las presentaciones más destacadas podemos recordar la presentación del libro de la señora Marta Hilderand que estuvo realmente muy concurrida esa presentación pero también aparte de esta presentación hubo una presentación del señor Alfredo Barnechea que congregó a algunos expresidentes en este caso extranjeros estuvo el expresidente Pastrana de Colombia y también un exmandatario boliviano que lo acompañaron a la presentación del libro y eso fue en el auditorio de nuestra municipalidad las actividades en el espacio público algo que nos ha llenado de muchísima alegría es que hemos tenido una actividad itinerante durante varios meses denominada circo al unísono por distintos parques una actividad fundamentalmente cuyo grupo objetivo eran niños y niñas en el distrito la verdad que no solamente los niños y las niñas quedaron encantados sino que también los padres de familia tengo que confesar que uno de los encantados fui yo cuando vivía a mis hijos este circo itinerante ha caminado por 10 parques del distrito y nuestro compromiso es seguir haciendo estas actividades durante el año que viene poesía en el parque es una actividad que se realiza todos los días viernes a las 7 de la noche durante 15 años de manera ininterrumpida la persona que propició esto fue el señor Rada el poeta Rada y esto ya data de algunas gestiones atrás en aquel momento quien habla era director municipal lo que hoy equivale a gerente municipal y lo que veo es que un proyecto iniciado por un vecino para tener un espacio donde la gente llega a declamar ha durado en el tiempo trascendiendo a distintas gestiones lo cual denota que esa ya es una política cultural que existe en el espacio público concretamente en el auditorio Chabuca Granda hablando de este auditorio Chabuca Granda hemos tenido también la hora de uno que es un espectáculo de los ángeles de arena propiciado por la señora Vania Macías que se sigue realizando y esto se realiza todos los viernes en ese espacio es lo más inclusivo que puede haber porque estos ángeles de arena son personas que han sido captados de los cruces peatonales o de algunos lugares donde la gente no tenía mayor actividad cultural y hoy en día son bailarines personas reconocidas y con un gran potencial para surgir en otros espacios se sigue propiciando los bailes para adultos mayores en esa zona y también algo que iniciamos al principio del año un tema de poder tener el encuentro con pianos durante más de cuatro semanas tuvimos algunos pianos descentralizados en el distrito esta fue una iniciativa que se trabajó con la revista Caretas pusimos acá mismo muy cerca en la placita del mercado en el parque Raimondi y en el parque Salazar a la vez que en el parque central pianos para que las personas llegasen a tocar estamos considerando la posibilidad de comprar o alquilar un piano propio para que esto sea una política perenne para que la gente se familiarice con el uso de los pianos otra cosa que nos ha demandado bastante esfuerzo pero que está trayendo unos frutos impresionantes es el hecho de promover y alentar las orquestas infantiles y juveniles aquí en Miraflores conjuntamente con Juan Diego Flores estamos promocionando un núcleo aquí en Santa Cruz esto se inició en mayo del año que estamos teniendo vigente y hemos trabajado con 40 niños que continuamente están asistiendo primero a clases de canto y después al uso de algunos instrumentos que ya están tocando ¿qué instrumentos están comenzando a tocar estos chicos? viola chelo y bajo una maravilla en una zona como la que tenemos acá donde la gente cada vez se involucra más con el tema cultural y hoy a la tarde a las 6 de la tarde participarán este núcleo juvenil en un concierto que habrá en el balcón de la municipalidad conjuntamente con un coro de un colegio particular o sea que los vecinos que nos puedan estar siguiendo y los que están presentes quedan invitados para la participación de este núcleo juvenil de música que está propiciada con el maestro Juan Diego Flores el noveno concurso nacional de marinera norteña ciudad de Miraflores un exitosísimo concurso que congregó a mucha gente aquí en nuestro coliseo del niño héroe Manuel Bonilla y que nosotros queremos institucionalizar en el tiempo a esto hay que sumarle algo también culturalmente relevante de mucha importancia cual ha sido las charlas Miraflorinas hemos logrado tener un espacio distinto a los espacios que se trabajaron anteriormente con mucho éxito también pero ahora le hemos dado un dinamismo especial estos espacios son espacios de intercambio de ideas y de experiencias de personas que tienen algo que contarnos muy pero muy a flor de piel durante el 2011 tuvimos invitados entre otras personas a Isabel Falco que es la creadora de la marca Perú y que nos explicó cómo se hizo y por qué se hizo la marca Perú a Wendy Ramos que habló con nosotros de las actividades de la risoterapia a Vania Macías que habló hace poco sobre los temas de cómo ella concibe el baile como un elemento de inclusión social y al señor José Antonio Bravo que también hizo una charla de suma importancia de manera descentralizada de hecho se ve paso hemos considerado no solamente importante promover la inclusión hacia afuera sino hacia adentro de la municipalidad hoy hemos incorporado a seis ex valerosos policías a trabajar con todas las facultades que tienen en el cuidado de los parques miraflorinos pero alguien me diría pero por qué que tienen esos seis policías los seis policías son discapacitados y estos seis policías discapacitados trabajan con sus sillas de ruedas a nivel de distintos parques ellos son considerados como el escuadrón de los invencibles a ellos se suma la gente que con discapacidad visual trabaja en nuestra central de telefónica la gente que trabaja haciendo masajes acá muy cerca o la gente que trabaja también en la Oma Pet nuestro trabajo inclusivo con el Twitter y una experiencia que quiero contar de Susana Stiglich es una vecina que una vez se comunicó a través del Twitter Miraflorino pero de seguridad ciudadana y cuando le preguntamos a Susana Stiglich por qué razón no había llamado al 313-3773 ella nos confesó a través del Twitter de que no lo hacía porque era discapacitada auditiva y que no podía comunicarse por esa vía tradicional y que había descubierto a través del Twitter una manera de comunicarse con la municipalidad eso nos llevó a tomar con mucho ahínco la presidencia de la Coordinadora Nacional de Redes de Oma Pet y estamos trabajando a través de esta presidencia con distintas municipalidades para generar un mensaje institucional a nivel nacional estamos respaldando el uso de perros guías ustedes saben que muchas personas discriminan el ingreso de las personas con discapacidad visual porque llegan con un perro a un determinado lugar los perros guías son parte de estas personas con discapacidad visual no se les puede discriminar para ingresar a los distintos lugares las experiencias vividas nos han llevado a darnos cuenta que los vecinos que llegan también a la municipalidad tienen que ser atendidos correctamente y todos los martes de 10 a 11 de la mañana una especialista en lenguaje de señas nos acompaña en la municipalidad en la plataforma de atención al vecino para que aquellas personas que tienen problemas con la posibilidad de comunicarse como nos estamos comunicando nosotros lo puedan hacer a través del lenguaje de señas hemos sido la primera municipalidad en implementar esta práctica y eso nos ha llevado a tener reconocimientos también de la defensoría del pueblo y de algunas otras instituciones que han visto todo esto como una buena práctica inclusive a su vez esto va contagiando otras cosas en las audiencias con los vecinos estas de las que yo mencionaba hace un momento que están referidas a que nosotros recibimos a los vecinos todos los días miércoles hay un especialista en lenguaje de señas que nos acompaña durante la primera hora conforme vaya mejorando el presupuesto se va a ir implementando más tiempo de atención esto también se hace en las sesiones de consejo cada vez que tenemos una sesión de consejo tenemos una persona especialista en lenguaje de señas que cuenta lo que está sucediendo en las sesiones de consejo esta transmisión de información es muy valiosa y lo último que hemos hecho es la creación de un premio que se llama Empresa Miraflorina Inclusiva ¿qué estamos buscando con este premio? estamos buscando que las empresas miraflorinas que generen accesibilidad facilidades para los discapacitados y además promuevan el empleo sean reconocidas y premiadas hemos creado un comité de evaluación que ya ha tomado una decisión y en los próximos días anunciaremos qué empresa Miraflorina ha obtenido el reconocimiento en este punto estamos trabajando también a través de la gerencia de desarrollo social temas relacionados con los niños y en varios aspectos hemos generado un taller que se llama Pequeños Líderes con los niños de entre 7 y 12 años estamos ayudando a estos chicos a que desarrollen su autonomía la solidaridad y que sean obviamente personas que se preparen para tener una mejor capacidad de ser ciudadanos con ellos ¿qué estamos haciendo? actividades culturales recreativas medioambientales y de ayuda social como un tema paralelo a esto se ha creado el consejo de los niños las niñas y los adolescentes que ha tenido un reconocimiento además del consejo distrital ese es un espacio de diálogo con los niños las niñas y los adolescentes para que ellos nos transmitan lo que perciben de la problemática del distrito y así poder construir cosas del distrito una ciudad que es vivible para los niños es una ciudad que es vivible para los adultos ese es el pensamiento que nosotros hemos tomado del profesor Francesco Francesco Tonucci que nos ha permitido a su vez hacer que este consejo de los niños niñas y adolescentes funcione para generar mejores espacios en la municipalidad pero los niños no solamente viven de consejos o pueden generar cosas importantes en los consejos sino que hay un compromiso muy importante con los diagnósticos nutricionales se están evaluando periódicamente a niños y ya tenemos evaluados 500 niños de educación inicial y también algunos chicos de educación especial 45 en este caso para ver cómo está su estructura nutricional y se les está dando también algunas ideas talleres tips consejos para que haya una correcta alimentación y no caigamos en una problemática que es muy seria hoy en día que es la obesidad infantil estamos trabajando para que ellos tengan alimentos balanceados y que también conozcan cosas importantes como una buena higiene y práctica de actividades físicas con los niños seguimos trabajando con el mundo bus que lleva lectura a los parques y a distintas partes del distrito y en adición promovemos el famoso juegatón que son los juegos tradicionales en espacios públicos esta es una experiencia que es muy buena y que la estamos reproduciendo también en no solamente en los parques del distrito sino en el programa Renuévate con Miraflores sobre el cual hablaremos más adelante pero el trabajo con los niños no solamente está en la gerencia de desarrollo social sino también se ha hecho en la gerencia de seguridad ciudadana por iniciativa de dicha gerencia se dio a principios del año un curso que se denominó Serenito 2011 donde participaron 55 niños del distrito entre 7 y 12 años con actividades recreativas charlas de prevención visitas a la central de alerta Miraflores y también a la compañía de bomberos y a algunos lugares históricos de Lima metropolitana hoy tenemos un problema muy serio no solamente el problema de la obesidad infantil sino también tenemos un problema del bullying en las escuelas entonces estamos implementando una política anti-bullying y contra el maltrato infantil esa es una lucha frontal donde estamos estableciendo la tolerancia cero al bullying no bullying en el distrito para esto que tenemos que hacer continuar con nuestras campañas de sensibilización que ya se iniciaron y seguir trabajando con nuestros aliados estratégicos aquí venimos trabajando con una ONG que es de mucha importancia que se llama Save the Children pero también con la Defensoría del Pueblo y con el Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas que preside la señora Pilar Nores con quien hemos tenido más de una reunión para tratar estos temas en Miraflores lamentablemente tenemos una problemática que es la trata y explotación de niños cosa muy seria porque es un tema soterrado es un tema del cual casi no se habla y que además la Policía Nacional y las autoridades judiciales no quieren entrar en ese tema y vemos cuál es la consecuencia que en algunas esquinas del distrito hay niños mendigando y pidiendo cosas y que tenemos que hacer un trabajo coordinado con las distintas instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio Público el 14 de octubre de este año luego de seis meses de trabajo de inteligencia tuvimos un primer operativo ¿cuál fue el resultado? 17 niños rescatados y cuatro adultos que eran los que propiciaban la trata detenidos se vienen organizando nuevos operativos que en su momento una vez que se realicen serán comunicados para que esta sorpresa no sea perdida porque hay que actuar con el factor sorpresa si no esta gente se corre o toma otras precauciones y entonces con los adolescentes ¿qué estamos haciendo? estamos trabajando una academia de ciudadanos libres y de ciudadanos líderes que pueden ser el futuro del país estamos inclusive hay un chico de aquí de Santa Cruz y lo he comentado en más de una oportunidad que fue entrevistado por el diario El Comercio que cuando iba a ser entrevistado dijo no he podido dormir toda la noche porque sabía que llegaba El Comercio y él era parte de esta academia de ciudadanos líderes que están trabajando también con nosotros a través de las distintas gerencias se han creado algunos módulos y hay un módulo que es muy interesante que se denomina CREA que es un taller para jóvenes miraflorinos para participar en artes escénicas producción de teatros bailes contemporáneos música danza folclórica con relación a los famosos flash mobs y hemos tenido al principio de la gestión algunas situaciones donde llegaban los flash mobs y de pronto se aparecían en los parques como el parque María Raige o en la pileta o en algún sitio porque los chicos se comunicaban por las redes sociales y había una situación donde no había la correcta canalización de esta energía hoy gracias a los trabajos que se realizan con los jóvenes miraflorinos podemos decir que las distintas manifestaciones se han canalizado y tenemos a estos jóvenes que realizan los flash mobs como aliados para distintas manifestaciones en cuanto a proyectos que nosotros desarrollamos por ejemplo nos han ayudado para temas antitabaco por ejemplo para resaltar el valor de los adultos mayores etcétera etcétera en varias oportunidades ellos han sido quienes nos han ayudado pero no nos podemos olvidar de los de los mayores hemos hablado de las niñas los niños los adolescentes las cosas que hacemos con los adolescentes con relación a los adultos mayores tenemos nosotros una situación de compromiso real hemos implementado un programa que se llama Devolvamos la mano con Devolvamos la mano al margen de las actividades que se vienen realizando en los parques actividades culturales deportivas con los adultos mayores tenemos 1554 atenciones a domicilios atenciones que están referidas a la salubridad de los adultos mayores pero hay una problemática que muchas veces pasa desapercibida el adulto mayor ha aportado durante mucho tiempo y no llegan las pensiones muchas veces entonces hemos también generado una defensoría del adulto mayor para que conozcan sus derechos y para que en esos casos concretos con la ONP por ejemplo para reclamar sus beneficios producto de sus aportaciones puedan ellos reclamar los beneficios que les corresponden a la fecha tenemos que mencionar que hay 120 beneficiarios directamente y satisfactoriamente atendidos no puedo dejar de mencionar porque veo algunos rostros de personas que hacen actividad física en el parque reducto y algunos otros parques que con los adultos mayores tenemos aeróbicos baile latino danzas en general caminatas una vez me encontré con un grupo de vecinas algunas también veo por acá que llegaban desde aquí de Santa Cruz hasta la zona del palacio del palacio central con una alegría y con una capacidad habiendo caminado varios kilómetros y que me estaban retando para salir a caminar con ellas esa alegría y esa capacidad y esa energía es algo que solamente el deporte puede a su vez generar no solamente temas deportivos no solamente actividades culturales con los adultos sino también actividades de capacitación computación gimnasia mental inglés todas esas cosas se vienen desarrollando y brindando en nuestros distintos locales de la municipalidad quiero felicitar también a los adultos mayores porque han participado en varias actividades deportivas nacionales e internacionales obteniendo logros títulos y eso a nosotros como municipalidad de Miraflores nos llena de alegría de orgullo y lo seguiremos impulsando en lo que viene del próximo año queremos también dentro de lo que es el rostro humano tener una ciudad cada vez más saludable y eso nos lleva a realizar campañas de salud integral gratuitas hemos realizado 17 campañas en parques y locales municipales hay más de 2.100 beneficiarios ¿qué tipo de despistajes hemos hecho? despistajes de colesterol anemia diabetes sordera cáncer y osteoporosis fíjense que muchos de estos despistajes tienen que ver con enfermedades no transmisibles y en Miraflores hemos iniciado un trabajo muy claro que permita una lucha frontal contra las enfermedades no transmisibles ¿qué queremos hacer? buenas prácticas en lo deportivo buenas prácticas en lo que es la alimentación y tabaco cero con estas tres cosas con estos tres elementos vamos a tener mejor capacidad para la lucha contra las enfermedades no transmisibles y para eso también los despistajes son muy importantes dentro del programa que tenemos todos los domingos de Renuevate con Miraflores hace pocos días atrás se hizo un despistaje de azúcar para ver quienes podían tener diabetes en cuanto a salubridad estamos incentivando no solamente fiscalizando sino incentivando lo que son los restaurantes saludables ya tenemos 40 restaurantes premiados por su calidad y además de estos restaurantes cinco tenedores hemos certificado a 12 chifas a 28 panaderías y 45 bodegas con la característica de lo saludable no podía estar también dentro de esta idea de lo saludable lejano ni exento mencionar sobre el tema de Renuevate con Miraflores que es un proyecto de promoción de actividades deportivas y recreativas en el corazón del distrito para eso hemos cerrado todos los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde parte de la avenida Larco y parcialmente diagonal hemos generado un circuito de 900 metros 920 metros de 900 metros lineales donde la gente llega a correr patinar caminar etcétera acabamos de recibir una certificación de Lima como vamos donde el 95% de los encuestados dijo que se encontraba muy satisfecho o satisfecho con este programa y es un programa que nos permite tener muy buenos productos en cuanto a lo deportivo otra de las cosas interesantes de lo que se nos ha mencionado es que se ha medido que el número mayoritario de personas que llegan a hacer uso del programa son ciclistas corredores y en tercer lugar personas que bailan y tenemos una anécdota que podemos contar sobre ello hace pocos días atrás se me acercó una persona que me dijo alcalde nunca vaya usted a cerrar este programa entonces le dije ¿por qué? y esta persona me confesó que pesaba en algún momento 142 kilos hoy se le ve que ha bajado sustancialmente de peso y me comentó que gracias a las clases de baile había podido seguir adelante con muchas de estas cosas tomando otras clases y teniendo una dieta saludable producto de lo que había conocido en Renueva Tecumira Flores ¿qué cosa ofrecemos en Renueva Tecumira Flores? clases gratuitas de aeróbicos exhibiciones deportivas juegos tradicionales alquiler de bicicletas alquiler de patines fútbol net badminton tenis etcétera ello nos ha valido un reconocimiento del Comité Olímpico Internacional hoy podemos decir que hay más de 50 gatos entregados en adopción seguiremos con estas campañas para que la población baje sustancialmente y esa colonia de gatos nos permita tener espacios mucho más limpios en torno a la zona de la iglesia y al nuevo parque ecológico que hemos creado no quiero terminar mi exposición sin referirme a lo que es el gobierno electrónico en Miraflores como ustedes conocen cuando nosotros iniciamos la gestión muy rápidamente aprobamos una carta municipal de gobierno electrónico donde nos propusimos hacer una serie de cosas esto se hizo a través de un acuerdo de consejo y se han establecido una serie de criterios una serie de criterios que se revisan semanalmente a través de un comité y hoy tenemos producto de esto muchas cosas positivas como por ejemplo tenemos internet abierto gratuito y para todos en distintos parques del distrito a qué parques me refiero al parque reducto al parque María Raige que está muy cerca y al parque central que incorpora ni más ni menos que al parque 7 de junio y al parque QNE gracias a esto tenemos la posibilidad de que las personas lleguen a utilizar sus elementos de contacto inalámbricos sean teléfonos inteligentes tablets o computadoras y hacer uso del internet lo prometimos al principio de la gestión y lo hemos cumplido y seguiremos ampliando a diversos parques del distrito tenemos un nuevo portal web también que ha sido producto del trabajo de este comité de gobierno electrónico y algo que ha sido muy bien tomado por los vecinos y por el empresariado es que hemos generado la posibilidad de entregar licencias de funcionamiento online estamos entregando ya licencias de funcionamiento online es decir para aquellos locales que tienen menos de 100 metros cuadrados y cumpliendo con algunos requisitos electrónicos automáticamente se les otorga licencias de funcionamiento con el correlato de la posterior fiscalización siempre hay una fiscalización en este caso expost pero aquel que no nos dice la verdad y que miente tiene una sanción muy drástica creemos en la palabra del miraflorino creemos en la palabra del que tiene esta posibilidad de acogerse a este beneficio y por eso estamos otorgando automáticamente las licencias online para aquellos locales que son de menos de 100 metros cuadrados los que tienen más de 100 metros cuadrados siguen el trámite regular y también estamos tratando de acortar los plazos dentro de los procedimientos para dar más facilidades nosotros hemos cumplido con todos los estándares mínimos exigibles que están establecidos para los portales de transparencia y eso lo ha certificado la Defensoría del Pueblo cuando en octubre de este año realizó una medición y la Municipalidad de Minas Flores obtuvo el 100% de calificación en cuanto a su cumplimiento pero no solamente eso sino que estamos también poniendo quienes asisten a las sesiones de consejo quienes por alguna razón no asisten como votan en fin todo lo que tiene que ver con lo que se denomina desde una perspectiva moderna la accountability es decir la contabilidad que se hace porque si yo soy una persona que al momento de votar llego y digo yo tengo una posición A y esgrimo después la posición Z ya los vecinos sabrán quién es quién y eso servirá para que en el ejercicio del voto ciudadano más adelante se premia a los que son coherentes con su manera del ejercicio de la gestión pública en la en el portal web también estamos publicando las agendas de los funcionarios las agendas del alcalde los proyectos que trae el consejo las cosas que se están discutiendo y además la agenda propia que tiene el consejo para las determinadas sesiones en las que el consejo va a participar en gracias a un trabajo también que ha hecho el comité de gobierno electrónico ahora tenemos un buscador de documentos que es mucho más sencillo y todos los documentos que están en la web son accesibles a cualquier persona tenemos más de dos mil documentos que están publicados en la web y que son fácilmente ubicables como ya hemos venido diciendo también como parte de lo que es el gobierno electrónico tenemos la capacidad de trabajar a través de nuestras cuentas sociales estamos usando el facebook institucional el twitter institucional el twitter para seguridad ciudadana el google plus youtube foursquare flicker todas las fotos esto último todas las fotos que ustedes pueden ver se toman de la municipalidad de miraflores están colgadas en la página web a través del flicker y pueden ser utilizadas porque consideramos que esas fotografías son desde el momento que son tomadas elementos públicos que deben estar al acceso de las personas pero no podemos olvidarnos de lo que estamos viendo acá cuando miramos esta cámara también todos los eventos de importancia de la municipalidad se transmiten por un principio de transparencia en tiempo real a través de la web ese es un gran trabajo que se inició hay que ser sinceros en gestiones anteriores tengo que reconocer que durante la gestión del ingeniero Andrade se estableció la transmisión de las sesiones de consejo y durante la gestión anterior del doctor Macías se estableció lo que se llamó el MiraTV hoy con un MiraTV repotenciado lo que hacemos es todas todas las sesiones de importancia o eventos de importancia son transmitidos en tiempo real hoy con una mejor calidad de señal pero los miembros del consejo que están acá presentes no me dejarán mentir hoy en día el consejo es mucho más dinámico porque se utilizan tablets todos los miembros del consejo tienen una tablet parecida a esta donde todas las cosas que van al consejo se ven aquí y se vota gracias a la información que se tiene en la tablet ¿qué hemos logrado con esto? primero que estemos más rápidamente intercomunicados y segundo hemos logrado la eliminación del uso de papel toda comunicación ahora se entrega a través de las redes electrónicas imagínense por un momento los miembros del consejo son nueve regidores más los papeles que tiene la secretaria general más los papeles que debía tener el alcalde ahí tenemos once personas once personas que tenían que tener notificaciones de toda la documentación que se iba a ver en el consejo eso era mucho papel hoy ya no se usa eso ahora todo es electrónico esto nos ha permitido una mayor eficiencia y un ahorro de más de 16.000 hojas de papel quiero mencionar que durante el año lanzamos nuestra marca ciudad Miraflores en tu corazón hemos considerado pertinente que esta marca ciudad sea la marca que identifique nuestros espacios porque Miraflores es una ciudad como lo hemos dicho en más de una oportunidad que todos queremos y solamente se quiere con el corazón con el sentimiento y solamente se quiere aquello que uno verdaderamente conoce aquello en lo que uno verdaderamente puede participar y encuestamos un grupo de vecinos miraflorinos y el patrón común era que todos los vecinos miraflorinos querían a su distrito y que todos los vecinos miraflorinos se sienten orgullosos de su distrito y aquellas personas que no son vecinos miraflorinos también quieren a Miraflores también quieren estar en Miraflores también quieren llegar a Miraflores entonces de ahí la marca ciudad Miraflores en tu corazón este año también dentro de lo que es el impulso al turismo y el trabajo cultural creamos la ruta Mario Vargas Llosa con esto hicimos un mapa literario de aquellos lugares principales del distrito que estaban vinculados a la vida y a la obra del Nobel de la literatura esto nos ha permitido no solamente reconocer lo que en cada uno de los libros o en varios de los libros del Nobel de la literatura se resalta en Miraflores sino mostrar estos espacios a los miraflorinos y a los no miraflorinos que pueden discurrir por zonas como por ejemplo el pasaje Champagnat el parque Kenny la casa por la renechea etcétera hace un momento decíamos que uno solamente quiere lo que verdaderamente conoce y eso es parte de lo que nosotros queremos dar a conocer nuestros espacios y sentirnos orgullosos de los mismos durante el año hemos trabajado una serie de talleres también para incentivar el turismo con el Mincetur hemos dado talleres para artesanos talleres a cambistas y talleres a comerciantes ambulantes hemos relanzado en cuanto al turismo se refiere los circuitos peatonales que existieron en algún momento pero que misteriosamente no se continuaron estos circuitos peatonales no son otra cosa que paseos peatonales guiados por personas de la gerencia de cultura por distintas rutas que abarcan los principales atractivos del distrito con relación y ya por último para ir cerrando esta exposición y quedar después a la disposición de los vecinos en las preguntas que considerasen pertinentes quiero decir que este año el trabajo realizado por la doctora Isabel Flores en la Huaca Pugliana y la gerencia de cultura ha sido un trabajo muy importante que nos permitió descubrir un nuevo espacio la plaza de los oferentes esta plaza de los oferentes es una de las tantas que ya se tienen en este lugar y que además denotan una política ininterrumpida de 30 años de puesta en valor de la Huaca Pugliana de esta manera estimados y queridos vecinos funcionarios regidores personas presentes acá ex regidores también veo la presencia de algunos ex regidores por aquí quiero dar por terminar esta rendición de cuentas pido las disculpas del caso por si ha sido un poco poco larga la exposición nos ha tomado un poco más de dos horas dos horas diez y sin perjuicio de lo mencionado quedo a las preguntas que ustedes podrían considerar pertinentes no hay preguntas sino felicitaciones y orgullo de tener un Miraflorino tan bueno como es usted señor alcalde estoy renaciendo después de dos años de vivir en Miraflores y cada vez que pasa el tiempo voy viendo las mejorías y toditito lo adelanto lo felicito felicito a toditito el personal que trabaja en la municipalidad y si yo oigo algo que suena mal me oyen porque yo no me quedo callada yo defiendo con mucho honor a mi ciudad gracias yo aprovecho lo que usted ha mencionado para agradecerle a todo el equipo de trabajo que tenemos que es un equipo realmente de lujo si algo se puede hacer bueno en el distrito es producto del trabajo en equipo que nosotros tenemos y el cual estamos absolutamente orgullosos para felicitarlo por todo este año de su labor con todos nosotros con todos los contribuyentes le estoy muy agradecida por su gestión quisiera quisiera tan solamente quitarle un minuto de su valioso tiempo para preguntarle sobre todo la inquietud de muchas personas de acá de Santa Cruz sobre el árbol de Navidad que siempre lo ponen en el parque de Federico Villarreal muchas gracias uno de los temas que me han caracterizado es la sinceridad al momento de expresar la realidad lamentablemente el árbol que se ponía ahí es un árbol que se perjudicó por un mal cuidado en el mismo no tenemos un árbol para la zona del óvalo no hemos tenido una economía que nos haya permitido tampoco prepararnos para poder tener un árbol adecuado pero desde ya lo que le quiero decir es que para el próximo año tendremos árboles adecuados no solamente ahí en varios sitios me han reclamado por ejemplo hace unos días atrás me llamó una vecina que vive en el parque en el parque tradiciones un lugar tradicional donde antes se ponía un árbol similar al que se ponía acá y le he tenido que explicar la misma situación la vecina ha entendido me ha agradecido y hemos quedado comprometidos con ella para que el próximo año de todas maneras lo mismo que aquí ahora quiero decirle que durante el año 2012 tenemos varios temas a trabajar más importantes inclusive que el árbol y uno de los temas que nos hemos puesto como meta para el año 2012 es el inicio de obras por lo menos las obras preparatorias si fuese digamos lo más elemental si es que tuviésemos que llegar a eso en lo que está relacionado con la casa del adulto mayor porque la casa del adulto mayor tenemos que terminarla entre el 2012 y el 2013 ese es el compromiso que nosotros nos hemos puesto de acuerdo con un cronograma de trabajo que existe en la municipalidad muchas gracias lo felicito por todo lo que está usted haciendo por todo el distrito de Miraflores señor alcalde ¿qué le digo? mi inquietud de hace mucho tiempo estoy sobre de las pistas de la calle Villarreal es una cosa que no ya hasta me he caído dos veces este señor alcalde porque están llenas de de tú sabes que esa vía de doble vía entonces imagínense este alcalde que están mal en mal estado y la gente como yo de adulta mayor no tengo que tener caminar con mucho cuidado en la cual yo quisiera que usted tome cartas en ese asunto señor alcalde le voy a agradecer en el alma muchas gracias alcalde Alejandro Moreno que tiene una programación también para el próximo año y hay parte de varias pistas de la zona de Santa Cruz que son producto de la programación que usted va a poder revisar ahí en el en el documento que le van a entregar hemos encontrado una realidad bastante clara y esta realidad es que muchas de las pistas del distrito no han sido trabajadas y nuestro compromiso es que vamos a trabajar continuamente vamos a poner mejor esfuerzo para que muchas pistas del distrito de manera descentralizada estén debidamente atendidas y el ingeniero Moreno ya está tomando nota y aquí tiene que haber un compromiso real de la municipalidad y en cabeza del gerente de obras públicas para que atendamos los pedidos de esta zona de Santa Cruz usted ha dicho ha sido un privilegio el estar acá para escucharlo pero quería hacer una sugerencia es posible que en alguna oportunidad se haya una reunión o una audiencia no sé cómo llamarlo para saber la opinión de los vecinos respecto a las construcciones que se están haciendo los días miércoles recibimos en forma abierta sin previa cita ahí tiene usted un mecanismo puede ir sola puede ir acompañada muchas veces hemos recibido gente que llega en colectivo no en colectivo en vehículo sino con un colectivo social se aparecen 2, 3, 4, 5 15 personas y discutimos cosas que pueden ser de alguna de alguna inquietud y lo que nosotros queremos es explicar las cosas yo creo que la sinceridad es algo muy importante como le decía la señora cuando nosotros explicamos dónde estamos qué tenemos cuáles son nuestras realidades y cuánto hacemos definitivamente ahí está la respuesta que los vecinos están esperando escuchar y yo estoy encantado de si usted considera pertinente recibirla cualquier día miércoles que lo encuentre pertinente lo mismo puede ir con las personas pero en esa línea también de la preocupación de las construcciones que ha sido nuestra preocupación y nos ponemos en sus zapatos todo el consejo por unanimidad generó lo que dijimos hace un momento la ordenanza 342 ¿qué hemos hecho con eso? vamos a poner un ejemplo gráfico el péndulo lo hemos llevado al extremo entonces ahora las exigencias para las construcciones son muy grandes claro todavía seguimos viviendo un poco la resaca de las autorizaciones anteriores que empuja por algún tiempo más pero ya se comienza a ver el orden ya se comienza a ver que estamos en una buena línea por ejemplo el otro día el diario El Comercio decía que Miraflores ya no era más un lugar de oficinas premium sino que era un lugar donde se estaba respetando la residencialidad y las condiciones turísticas y comerciales que tiene así las cosas esto nos demuestra que estamos en un buen camino en un buen camino de haber protegido la residencialidad en los próximos meses se va a comenzar a construir ya el desarrollo del cuartel San Martín que va a ser una mega ciudad y ahí va a haber todo un desarrollo que va a beneficiar a toda esta zona y a parte de la zona centro de Miraflores pero todo eso con parámetros muy elevados y parámetros muy exigentes también creo que usted ha omitido involuntariamente el hecho de haber inaugurado en forma inédita el comité de vigilancia del presupuesto participativo gesto que enaltece a su gestión porque hace que las obras que se realicen sean más transparentes si usted sigue con ese propósito yo estoy seguro de que el éxito está asegurado de su gestión muchas gracias todos los vecinos tienen que ser escuchados y todos los vecinos tienen que esa voz ese anhelo poderlo plasmar en algo beneficioso para el distrito hace un rato decíamos todos somos a vez de paso a nosotros no nos van a recordar por una placa nos van a recordar por el trabajo real que se haga las placas son efímeras el trabajo real siempre quedará en los corazones de las personas y eso es lo que queremos lograr les agradezco por su infinita paciencia y muchísimas gracias por su participación reitero mi agradecimiento a los funcionarios mi agradecimiento a los señores miembros del consejo regidoras y regidores y les agradezco por este gran trabajo del año 2011 les deseo a las personas que también nos están viendo y que están participando acá que tengan si no nos vemos una feliz navidad y un abrazo muy cálido y que este 2012 pues sea un año bueno realmente más que un año nuevo un año bueno bueno en todo el sentido de la palabra que esos anhelos que todos tenemos como ciudadanos miraflorinos como peruanos se cumplan muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad aplausos aplausos